Fiesta, Presdillo está de fiesta, con la Feria Nacional de la Plata, Presdillo 2010, vive la nueva feria, la mejor. Para las que están dolidas del corazón, yo me sentaba que no iba a enamorarme, que en mi mente mandaba el corazón. Yo que al conocerte, comerte, que eras pedante, no creí cometer ningún error. Mírame, has llenado la batalla, mírame, hace falta tu mirada, hoy hago tuyo mi cuerpo, soy tu esclava. Mírame, has llenado la batalla, mi herida me vuelve, porque tu tiro me cerró la planta, mi corazón se deslava encima, Mírame, has llenado la batalla, mi herida me vuelve, porque tu tiro me cerró la batalla, mi herida me vuelve, porque tu tiro me cerró la batalla, Mírame, has llenado la batalla, mírame, hace falta tu mirada, hoy hago tuyo mi cuerpo, soy tu esclava. Mírame, has llenado la batalla, mi herida me vuelve, porque tu tiro me cerró la batalla, mi corazón se deslava encima, Mírame, has llenado la batalla, mi herida me vuelve, porque tu tiro me cerró la batalla, mi herida me vuelve, porque tu tiro me cerró la batalla, Mi corazón se deslava encima, todos los de ti quiero enamorar. ¡Ah! Fiesta, Prestillo está de fiesta Con la Feria Nacional de la Plata Prestillo 2010 Vive la nueva feria ¡La mejor!